Bueno pues buenos días, buenos días con el gusto de saludarlos hoy en este jueves desde Somete Zacatecas, México, desde la calle Joaquín Amaro para el mundo venimos aquí con Modesta, estamos en la calle Joaquín Amaro aquí está el pitirico, venimos con Modesta, fuimos a buscar nuevamente al hospital nos dijeron que le habían dado de alta también quiero decirles que se le ayudó ahí con la ambulancia para que trajeran a Manuel y gracias a Dios ya está aquí y hoy venimos a verla, a ver si está a ver si está y aquí venimos Modesta ahí está Manuel está gritando que pasen yo creo que no está a ver, no hay perros está un perrito pero ahorita lo espantamos con él hazte para allá perrito por favor perrito saludos Erick y Flores, saludotes desde Somete Zacatecas, México perrito perrito hazte para allá, mijo hazte para allá no, no, no no lo aceleres Manuel por donde por donde yo pueda bueno ¿dónde estás? saca hasta meño ¿dónde andas meño? estoy arrumbado ¿cómo que estás arrumbado? sí, mira nada más órale ¿cómo has estado? no, pues ¿para qué te cuento, chavo? todo para el rastre sí todo mal mal trae todo todo cateado pues apenas acabamos de salir buenos días buenos días acabamos de salir del seguro y todo y a veces me aventé 40 días pues todo todo mal trae un calvario meño no, no, no ¿para qué te cuento? yo pensaba que estaba en el purgatorio ¿para qué te voy a decir? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? fue un yo la primera operación que me fue a hacer fue por una llaga que fue este nomás como un corte de tejido que iba a tener porque ya ya según eso se había calcomido pero pues todo bien hasta ahí me hicieron todo eso bien hasta ahí pero luego los doctores me propusieron este un una colostrumia porque mi llaga estaba cerquita pues de la parte ¿no? a lo mejor iba a tener yo problemas y todo eso entonces pues pidieron junto a la lista y les dije pues bueno si es para para bien pues está bien ¿no? sí pero ya empezó mi calvario ya me prepararon y todo pues vamos a ver que la operación le salió mal ¿cómo que le salió mal la operación mía? sí chavo es que sabes que este yo estaba estreñido y entonces este ¿está hablando solo? ¿está hablando de Porfirio Cadena? pues aquí estamos estamos él es el esposo de Modesta la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas y ve el calvario lo que se sufre estar en un hospital sí y como te decía chavo como te iba contando este yo les dije que estaba estreñido que porque me iban a cortar el colon y que me iban a poner por acá y que bueno pues sí yo les dije miren nomás que estoy estreñido le dije este ustedes me tienen según eso para la operación en ayunas ¿ah? que no coma nada ni tome agua ni nada dije pero yo siento que traigo el estómago sucio porque no he hecho en 5 o 6 días no que le vamos a poner una pues como una lavatía no sé cómo le llaman pues sí me la pusieron no si es lo que pero no creo que lo hubiera de haber arrojado yo le dije a la doctora dijo no no si está bien vámonos pues ya vamos ¿cómo va? órale sí ya vamos a quirófano ya hicieron el trabajo que me hicieron y sale no pues yo el primer día pues bien el primer día todavía todo bien todo normal pero el segundo día que me empezó a inflamar ya me inflamar 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 para arriba para arriba no ya no podía ni comer ni respirar ni casi me dice una doctora que muy buena gente ella me dice yo lo veo muy mal vio que cada día su vientre se le inflama más y le digo yo también dijo no déjeme yo le una manguera una manguera por aquí que llegó hasta la panza para ver si me he sacado el líquido no no madre ahí cuando empezó mi caluario meterme tantas cosas para poder a ver si si no bosque ya según eso se había parado el intestino había dejado de trabajar bosque era urgente una tercera operación entonces pues ya ella como quiera anduvo intercediendo por mi para que se me hiciera esa tercera operación porque era de ya porque si no ibas a tronar exactamente iba a tronar entonces ya ella como quiera que se lo traje uno de los cirujanos y me vio dijo no inmediatamente al quirúrro pues ya me prepararon la tercera y ya me metieron me pusieron la inyección de la raquia este y tan dolorosa que es esa pues si pero chavo vamos a ver una cosa como yo tenía una caída y tengo ruptura de médula este la inyección no me hizo no te hizo efecto no me hizo efecto es lo que yo digo que yo empecé un verdadero purgatorio no porque en la parte que no siento de mi caída bueno tú ya sabes que de la mitad del ombligo para acá yo no siento o sea aquí donde me hicieron la rasgada aquí estuvo bien pero ya cuando me le hicieron para acá me iba a echar por de acá del ombligo para arriba yo sentí el bisturí como me cortaba la carne como me rajaba así carne viva y yo quise por el dolor quise levantarme en el quirófano y no quiso el doctor no ve que está en el quirófano y yo siento como me está rompiendo dijo no pues amarr en el seguro batallando con el medicamento con el material y el medicamento ¿cómo está? bien bien ahí está moderno también el trabajador ay Dios mío y su sonrisa siempre ahí está meño mira ¿cómo me nació? pues aquí y pues ya te digo chavo y me dije no gracias gracias sí no yo voy acá a la cocina entonces ya me ¿ahora traigo una silla? no así está bien me amarraron y yo pues créanme chavo yo gritaba todo lo que daba yo a través de que se las sombras de las luces del quirófano yo ganaba las tripas la lamparota arriba todas las tripas de afuera Dios mío y tanta dolencia y ya me decía el anestesiólogo ya dice ya aguántate ese tantito ya vamos a terminar pues ya créanme ya acabaron con todo ese martirio ya me soltaron ¿no está la panesita? pues ya ya modesta no gracias yo no no me desinflamaron si me desinflamaron no no ya está bien ándele de polvoro ándele pues de polvoro gracias así es y luego y entonces pues ya me sacaron y ya ya me revisaron y todos me dejaron fue la doctora esa que era muy buena gente conmigo que parece que yo dije que era un ángel porque ella como como luchó por mí ¿verdad? ante los cirujanos y ante todos los especialistas órale qué buen corazón nada sí y entonces este me dijo no Manuel dijo parece que sí este bajó su vientre ya nomás esperamos que que acepte los alimentos que todo esto y pues ya me tuvieron ahí pero con todo eso que no trabajó mi estentino se me bajaron los minerales se me bajó el potasio y ahorita como ves mi boca se reseca muchísimo muchísimo se me reseca ¿sabes qué te voy a recomendar Manuel? venden el potasio y el magnesio eh hay lo mejor de lo mejor se baja el potasio se baja el magnesio de Dios ¿verdad? nuestro cuerpo necesita todo eso mucha gente no lo queremos entender y tomamos otras pastillas y lo que realmente regula lo que es la presión lo que es los triglicéridos lo que es el colesterol es el potasio y es el magnesio eh muchos doctores a mi respeto es para todos ellos porque la la medicina es comercio es negocio ¿verdad? los farmacéuticos pues bueno es una industria que se baja dinero pero compras tú tus tus cápsulas de potasio y de magnesio y te va a regular desde el intestino flojo como son las cápsulas de nopal también que son buenísimas el potasio y el magnesio te avientas dos tres cápsulas de potasio en la mañana dos de magnesio al medio de la misma y en la noche la misma y vas a ver cómo te vas a hacer te va a dar sueño te ayuda todo eso el potasio y el magnesio pero muchas veces vas al médico y el médico te da tenga para los triglicéridos tenga para la presión tenga para el colesterol pero esos son golpes duros al hígado y no lo arrancan y no lo arrancan de raíz el golpe está en el hígado y el potasio el magnesio te ayudan para todo te regulan todo ahí está se le sacan la boca si no no y voy a que más se le secaron la boca pero al tiro se le pega chavo ahí y aquí lo de a tiro cosas secas no puedes comer porque no 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 quiso comer no quiso comer un caldo de pollo con verduras no es que no pues no tenía hambre pues un oye meño y oiga chavo aquí estando presente pues voy a hacer de seguro dígame reina que si no me podría conseguir unas ratas de campo usted que anda en los ratas ratas de campo ratas de campo si pues porque mire como está amarillo mi hija lo estaba viendo ahorita no si pero con el caldito de pollo muy nutritivo si también es lo que más o menos me apetece sin carne es puro caldo si caldito eh con verdurita es lo que más o menos cosas las cosas caldosas déjenme la gente acá de de Flores García ojalá que me estén viendo luego me invitaron un caldo de rata ya en Fresnillo también si no una chancita vamos y las compramos a Fresnillo usted no se preocupe por eso nomás déjenme bailar suelto meño 40 días como el diluvio los mismos que estaba ahí tu esposa al pie del cañón meño si como te digo fue un tanto para ella como para mí como como ella no podía dormir dormir por la incomodidad del lugar verdad yo por la incomodidad desde mi estado donde me encontraba este cada rato piquetes para para laboratorio cada rato piquetes que para que para este para que no se me pongara la sangre cada rato para que la insulina cada rato que para piquetes para ver comando del diabetes que te dijeron vete a tu casa a bien morir pues con tus medicamentos y pues ahí estaba paisanos esto es una reflexión vea como empezamos nosotros este día y es para mucha gente que luego son soberbios somos soberbios pensamos que el dinero lo es todo en la vida pensamos que las camionetas las grandes casas lo son todo y vea que es un testimonio y es un testimonio vivo de vida como sentir el bisturí como le rasgaba su piel porque la anestesia no le hizo pues tiene muerto del ombligo hacia abajo y gritabas meño gritabas como como loco como ahí va ahí traigo bolsas de colostomía yo bole no pues muchas gracias chavo porque ya ves que difícil de conseguir y muchísimas caras no 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 ve Dios Peter que traes Peter ahí en las nahuas de chavo no pues ahí en las nahuas de chavo traemos bolsas de colostomía oye Peter buenos días no te había saludado no pues es que se emociona usted se emociona ni en cuenta lo toma uno te pisé florecita eso pitirico es buen pelado nada más que no se florecita se me frisea no hay traigo bolsas de colostomía ¿verdad mi pitirico? si usted dígame cuántas le bajamos y le bajamos las que usted me diga se le derrosquita para que la laven la puesta de rosquita porque fíjese y al cabo está polita viniendo la curada si mi sobrina pola mi sobrina vea nada más paisas como es mande toda se parece a mi hermana mi sobrina y es igual de mula que mi hermana suelta la carcajada si ya no ya te venía a curar no mi sobrina mi sobrina polita es enfermera paisas la polita ayúdenle me te trajimos te trajimos pañales necesitas tus pañales ¿verdad? si mira pero yo no te voy a hacer una una este una cosa que no necesito necesito pañales extendidos porque ya con la colostomía yo pañales que no tengo ya no necesito ah ya con la colostomía no entonces sábanas necesitas ya puedes decirle a otras personas que lo necesiten y que ella siga o con el medio porque pues sabemos muchas personas necesitadas y ¿para qué te voy a hacer en la mala obra que te digas si aquí yo necesito ya mira aquí no yo necesito sabanitas sábanas si tengo entonces ahorita ahorita te las mando trae sabanitas el pañal tú ya no lo necesitas pues porque traigo un pañal de calzón no ya no ya ahorita menos si te enseñan ahorita vemos eso este ¿qué pasaba meño ver a tu mujer ahí tiradita ahí en el piso al pie del cañón pues mira yo la realidad es que mi esposa cuando ya se les duela mucho se me altera mucho de mi mujer se me altera mucho de no sé se pone muy mejor también a veces conmigo ya estando solos este yo pensaba en ello le decía mira ya hay que descansar llegaron muchachos gracias a Dios una cosa releval ahí ya se vino antes entonces aquí ya estuvo unos días aquí descansando pero como verás tampoco ya pudo descansar porque yo allá y ella aquí de todo modo no sé que sea son 40 años de de convivencia juntos ya no tan fácilmente este se pueden tirar a la basura por decirlo así ¿verdad? se extraña la persona con la que cumplimos tanto tiempo aunque se acabe todo contacto físico ¿verdad? sigue un sigue otra especie de cariño que es un amor pues por por la pareja ¿verdad? ya no tanto físico de que que están rosy rosy beso y beso todo eso no ya es otra especie de cariño que yo creo que es más fuerte es más fuerte el amor es más fuerte que el amor que une a la pareja ya cuando entra en el alma más grande pitrico los pañales no mijo no no los necesita él no ¿sabe lo que va a necesitar mi pitrico? las sabanitas ok ahorita buscamos una sabanita mire ahí están aquí están las bolsas de colostomía paisas aquí se las estamos si esas es nada más como hay ahí estamos dejando las bolsas de colostomía son muy caras pero gracias a Dios la gente nos ayuda estos son los botones las bases los parches y vamos a seguirles pidiendo de favor paisas que nos ayuden con estas bolsas de colostomía que nos ayuden porque la verdad son muy caras y muy difíciles de conseguir que se echaron allá en el seguro las que ponen yo me explotaban tres bolsas al día hola bien ellos me decían que las cuidaran bien pero ellos traen una llaga con un diámetro así de 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 lo que está extendida y como siete centímetros de profunda entonces unas enfermeras y las doctoras ahí me decían voltearse por un lado para que se le ventile su llaga para que no esté todo el tiempo boca abajo y yo le decía mire que hago cuido la bolsa o cuido mi llaga si lo volteo con la presión de mi estómago la 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 bolsa se abre de la parte donde pega y se truena y se truena y me regaña y me regaña y aparte se contamina todo lo que es parte de mis heridas mi mi operación todo ahorita tengo todo muy sensible todo si pues como no meño entonces yo no puedo estar pues así nomás como tú esto estoy muy para arriba no porque la llaga necesita ventilación me volteé un panado donde tengo la colostomía no porque me explota la bolsa entonces nomás para esto es como puedo descansar por aquí ay Dios mío pues vean paisanos vean nada más yo siempre le he dicho adiós señor gracias porque me permites disfrutar de la libertad de la vida yo siempre les digo a los que nos apoyan Dios les bendiga con salud porque teniendo salud es lo más importante de que te sirve no tener salud y tener harto dinero de que sirve meño no chavo el dinero no sirve para cosas este materiales la salud no se compra con nada con nada se compra yo que diera ahorita por que diera meño por estar bien pues que lo diera chavo que lo diera bueno y vea lo que también le hay que trajimos una super mega buena despensa meño órale muchas gracias también ahora Dios Dios se lo pague a todos los paisanos a todos los que es imposible todo esto que haces por todos los que necesitamos chavo como tú también es un medio muy importante para que todo esto se lleve a cabo y a todos los paisanos muchísimas gracias por todo lo que hacen por todos nosotros que necesitamos ahorita en este momento chavo ahí está esa despensa ayer trabajamos bendito sea Dios y trabajando pues nos mojamos todos yo dije bueno pues hay para de perdiz para que la pasen unos días yo sé la situación es precaria pero la media de las posibilidades aquí estamos ayudándoles en medio muchísimas gracias chavo no las gracias a Dios a otros no pero ustedes también chavo porque son medios y usted sabe que Dios pone los medios usted ha dicho todo el tiempo y hemos dicho que Dios pone los medios eso sí si no hubiera medios Dios no actuaría físicamente completamente bajar bajar hacia nosotros y ponernos lo que necesitamos ¿verdad? Él todo el tiempo se ha utilizado desde el tiempo de Él utiliza los medios y ustedes son un vínculo y un medio que utiliza Él para todos nosotros y aquí andamos lo hacemos con todo el corazón del mundo Dios lo sabe el pitirico aquí ando renegando con este dijo mi mamá con este endino ¿qué trajimos pitirico? a ver mi rey a ver enséñame enséñame trajimos chicharrón para que le hagan ahí mozaderito traemos lo que son galletas lo que son servilletas aquí estábamos paisajes humildemente visitando a la gente que chicharrón prensado traemos mayonesa gelatina platas de verduras todo tipo de sopa fruta cardinita los consomates más gelatinas papel de baño cloro pinol jabones de baño jabón para los trajes jabón para la ropa champú traemos unos juguitos traemos leche aceite cereal más galletitas arroz pastas lentejas sal azúcar diferentes pastas y maicera para que sean unos ricos atolitos ahí tienen pues niño sigue echándole ganas no seguimos luchando contra todos tratamos aunque esta vida a veces es demasiado dura todos la defendemos y tratamos de salir adelante a costa de lo que se fuera muchas gracias por todo Dios me lo bendiga y a los paisanos Dios les multiplique por todo lo que hace nos da el trabajo que tiene para poder ayudar tanta gente no yo la verdad pues solo gracias a Dios nosotros pues le debemos mucho a Dios le debemos mucho a Dios y nos da la la libertad de vivir nos da la libertad de sonreír de llorar de brincar de sentir de ser humanitarios de ser sensibles al dolor de nuestros semejantes yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir a mi de nada me sirve ir a la iglesia ir a la iglesia no me va a convertir en el mejor católico me va a convertir en el peor si salgo de la iglesia y te veo a ti enfermo y no te ayudo eso es el peor católico no yo lo he dicho y discúlpenme pero así es la vida aquí está Dios no necesito ir con la biblia bajo el brazo con el sobaco todo sudado vestido con mi playera blanca y mi pantalón azul marino negro y decir cosas que ni se sienten por tus hechos conoceréis no palabras no ir a la iglesia y nomás ir a darse golpes de pecho los hechos esos son los que los que demuestran al verdadero cristiano y al verdadero creyente de la fe de Dios y felicitar yo a modesta chaparrita vean nada más bien luchona siempre con su sonrisa mala del diabetes y aquí está al pie del cañón yo siempre lo he dicho es un gran ejemplo de mujer en las buenas en las más malas en las más peores en las super peores pasando crueles momentos fríos momentos dormir en el piso de un hospital lo sabemos y hablamos porque lo sabemos es triste es triste y también aquí le traemos un dinerito ahí le va tenga mi modelo órale para que se ahí están dijo esos billeticos para que es un hombre el que los mandó nos dijo que le dijéramos que era su tocayo modesto se llama modesto 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 no nos dijo que le dijeran nada más modesto no Manuel no modesto se llama modesto no dijo y desde luego cuando nos los mandó pero pues ya andamos de tingo al tango que va que vino ay mi modesto era su tocayo y ahí está su dinerito de poco de nada o de mucho les va a servirme y nosotros pues ya nos vamos vamos a seguir nuestro extraordinario de la vida Dios les bendiga nos acompañan a salir porque los perros nos marren ya no tienen ya no tienes dientes meño Dios te bendiga échale ganas yo sé que es fácil decirle échale ganas pero Dios te dará esas fuerzas que necesitas pues ahí aquí está paisanos aquí está y aquí andamos en lo que Dios nos ha puesto con permiso meño vámonos estamos con ustedes ahí estamos siempre gracias vete romero saludotes Dios me los bendiga que así sea meño pues vámonos piterico vámonos no corras no corras no corras no corras no se re bendigo no me dejes estar le vamos a poner una remojada y se va a ir dírenos órale órale igualito a alguien que conoce con el agua así 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 cuidado con el perro cuidado con el perro nos vamos cuídese me mucho nosotros también la queremos mi reina nosotros también la queremos cuídese cuídese me mucho nada más adiós adiós ándele cuídese mucho amén bueno paisas vámonos compartan nuestras transmisiones no 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 ni